Buenas noches Youtubers, soy Jerecoz, hoy quiero compartir las 7 maravillas de Guatemala. Iniciamos el recorrido por la lista de las 7 maravillas de Guatemala en el corazón de América, Alta Verapaz. Semú Champey es un manantial natural, un lugar paradisíaco en donde desemboca el río Caabón, formando una serie de lagunetas o piscinas de agua cristalina y con un tono turquesa. Fue declarado monumento natural en 1999, por su inmensa belleza natural y la cantidad de bosque que le rodea. Número 6. Basílica del Cristo de Esquípulas, Chiquimula es un templo religioso de estilo barroco construido hace 250 años. Es visitado cada año por millones de feligreses y devotos al Cristo Negro de Esquípulas, que se dice que su color se obscureció por estar expuesto al humo de las veladoras durante muchos años. Número 5. Ciudad histórica de Antigua Guatemala, Zacatepeque es una ciudad colonial ubicada en el centro del país. Fue la segunda capital fundada del reino de Guatemala. Está llena de museos, conventos, catedrales, iglesias y otros lugares de interés para el visitante. Fue considerada una de las más bellas ciudades indias en su mayor esplendendor. Se caracteriza por la elaboración de bellas alfombras en la semana mayor, también se pueden observar unas de las andas más grandes y hermosas del mundo. Número 4. Lugar. Río Dulce. Izábal es el departamento que alberga la cuarta maravilla natural de nuestro país, Río Dulce. Es un río de poca extensión, pero con una riqueza natural incomparable. Fue una de las primeras áreas protegidas de Guatemala en 1955. Gracias a su riqueza natural en flora y fauna, es un potencial de ecoturismo, un sitio que nos traslada a otro lugar al internarse en su cañón. Número 3. Parque Nacional Volcán de Pacaya. Maravilla natural localizada en la región sur del país, en el departamento de Escuintla. En 2005 fue declarado Parque Nacional y es un lugar de atracción turística extranjera y nacional. Está localizado a 47,5 kilómetros al sur de la ciudad de Guatemala, puede visitarse desde la ciudad de Antigua Guatemala o la ciudad de Guatemala misma. Es uno de los volcanes de más recomendados por su fácil ascenso y hermosa vista. Número 2. La vista desde lo alto de los templos mayas es impresionante. En Petén, al norte de Guatemala. Manejar hasta ahí vale la pena. Una selva bien conservada esconde entre su verde color a los majestuosos templos mayas, enormes edificaciones que llevan a otro nivel la idea de la antigua civilización. Aparte de la riqueza arqueológica, que de por sí es inmensa, la riqueza natural la iguala, contando con una variedad de fauna y flora que sorprende a quienes se adentran en ella. Aunque ya no tan frecuente como antes, quienes tienen suerte han logrado escuchar incluso ver a los jaguares, los felinos característicos de la región. Número 1. Lago de Atiglán. Un lago entre volcanes, conocido por su belleza alrededor del mundo. Es sin duda el lago más hermoso del planeta. Está rodeado de volcanes y pueblos con diferentes ambientes, desde el lleno de algarabía y parrandas, como los religiosos y centros de meditación espiritual. Sus aguas son claras y azules. Estudios han demostrado que el agua en su centro supera el 90% de pureza y potabilidad. Los amaneceres y atardeceres son verdaderamente algo digno de ver. Lo más curioso es que aún cuando hace frío, durante la mañana, en las primeras horas del día, sus aguas son templadas y agradables, no frías como se pudiera pensar. Acerca ya que en sus aguas es todo un deleite. ¿Cuál de estas maravillas te gusta? Deja tu like y comenta, sobre todo comparte el vídeo. Hasta luego, saludos.